Hola a Tutu Youtube y bienvenidos una noche más Bueno, una noche para nosotros Para vosotros ya será de día Después de la gala de Gran Hermano Una de las galas que más me gusta Pero antes de entrar en la gala Perdóname, pero tengo que hacer un pequeño inciso Muy pequeño, muy pequeño Porque esto me lo ha pedido una suscriptora que se llama Mari Vázquez Que hoy se casa Y me ha pedido que lo felicite a Carlos Que será su marido ya Carlos y María José Que se casan hoy, que dicen que han tenido una historia así larga Pero que al final han conseguido que llegue a buen término Y se están casando hoy Muchas felicidades y os deseamos lo mejor en este matrimonio Como nosotros, ¿verdad? Sí Y dicho esto Paso a la gala de Gran Hermano Yo le he hecho una promesa, que ella la va a cumplir Paso a la gala de Gran Hermano Que me lo he pasado pipa Porque mira, yo con esta gala O sea, con este día de Gran Hermano Tengo una cosa Lo que más me guste y lo que menos Lo que menos, ¿por qué? Porque sería lo que a mí me haría no ir nunca a Gran Hermano Yo no podría ir a Gran Hermano solamente por esta noche Pero luego yo es que me lo paso muy bien Viendo lo será porque como yo no puedo hacer eso Yo de verlos como lo pasan ¡Qué mala soy! Las noches de Halloween por si no hay ni duda Pero me río, me río de verdad Me río muchísimo Y ha estado genial Y ha estado genial Ah bueno, sí que ha empezado la repesca Y la repesca Yo sinceramente digo una cosa Y le he dicho a ella La repesca es un intento de recuperar el formato del contra club que se cargó en la LK de Dios Y dice mira Es que preparamos todo el equipo Todas las cámaras Es que lo construimos para algo Pero eso sí Repesca con muy mala baba Porque no la han avisado El que más el que menos tendrá asunto fuera Que tiene una boda también Una boda Hablando de boda Rígame las plantas, niña Sacame al perro Un algo, ¿no? No sé No lo veo bien eso, eh Creo que es la primera repesca que lo hacen dentro de un sitio, ¿verdad? Siempre da por fuera Sí, es verdad, es verdad Pero que es una putada que no te digan nada Os voy a decir que Que yo que me lo... Hoy sí me lo he pasado bien Podemos obviar a Jorge Javier Solo hay que decir que sigue en su línea Que sigue en su línea Que le primero me dijeron Lanzando puyas Que estaba mirando lo que tengo que apuntar Que lo tenía que apuntar para que no se me olvidara ¿Qué ha dicho de Alán? Alán había dicho una frase De una frase hecha, ¿no? Había hecho un comentario de una frase hecha Que había hecho Bárbara Dice, ah, eso es una frase barata Y salta él Por una vez estoy de acuerdo con Alán Claro Es la primera vez que habla Con lo bien que le ha respondido Pero por qué Alán siempre ¿Por qué, Jorge Javier? ¿Por qué te metes de esa manera? Pero bueno, ha sido lo primero Ha sido toda la noche Hablando de unos Hablando de otros Que yo creo que ese no es su papel Hasta el enfrentamiento Con la madre de Paul Ah, sí, es verdad Estuvo muy, muy Pero que muy feo Encima con Sí Con el típico Es que estos jóvenes Tenen, tenen Sí Es que la madre de Paul Básicamente le dijo No En resumido No me gustaría tenerlo como madre Pero es que dice, hombre No Fue No, fue que le dijo Que Dice Bueno, y si sale tu hijo Dice Pues mira, prefiero que mi hijo Esté en su casa Que no con una relación tóxica Porque la verdad Que la que ha liado La ha dada Porque le ha puesto la pierna así La Mary Shell Y él apoyó la mano La que ha liado De verdad Y entonces lo que él dice Él dice Es que yo me estoy planteando Si esto es aquí Dice yo en la calle Que tengo amigas Que yo las abrazo Que yo esto Que va a ser Que va a ser Todos los días una rayadura así Eso es lo que él se estaba planteando Y vale Yo sé que ya no pasa mal Porque lo lleva a ese límite Pero es difícil Tener una relación con una persona así Y entonces la madre dijo Y entonces la madre dijo Esto es como la clase Pues prefiero que esté en mi casa Que no con una relación tóxica Y salta el Jorge Javier Dice Pues a mí no me gustaría Que mi madre dijera eso de mí Pues perdona que te diga Si una madre es una madre Desea lo mejor para su hijo Y si está viendo Que una relación es tóxica Que le puede hacer daño Porque ella conoce a su hijo Y ella piensa así Pues que lo diga Porque es una madre Y tiene todo el derecho Que en este caso Se está viendo las 24 horas Esto no es como Que la suegra se crea Que la niña es mala No, no Aquí se está viendo Y ya tiene Al menos Aunque esté equivocada Tiene un montón de información Para verificarlo Pero de todas maneras Lo que voy a decir es que Lo que dice Paul Que lo dice muy inteligentemente Porque a mí la verdad Paul A mí me gustaba Me ha dejado de gustar Porque lo está obnubilado Lo que pasa es que Lo está volviendo a remontar En el sentido de que Él está haciéndole Las cosas claras a Dara Y antes de que Lightchain mierda A Paul O por lo que sea Pues lo ha dicho Dice Mira, entiendo Porque te quiero Que con Miguel Estuvieras Rallada Pero es que Sabes perfectamente Que a Merichelle Le gusta Elaine No yo O sea Y es que lo sabes de sobra Y el grito ese de que A ver cuando te enteras Que te quiero a ti Pues a Dara Que es una actitud Muy manipuladora Muy intransigente Muy infantil Ella habla Habla, habla Y cuando Paul Empieza de alguna manera A decir un poco de cositas Se levanta ese beso Hace las indignadas Y Paul No me hagas quedar Como el malo No me hagas quedar Como el malo Es que yo quería hablar Pues quédate aquí Para hablar Quédate No, pero ella No quiere hablar nunca Yo la verdad Que lo que he visto Esta semana Se lo estoy olvidando El concepto de la pelea Realmente es que Le dice a Dara Paul Tú se lo has dicho a ella A Merichelle Y le dice Rápidamente Tú se lo has dicho A Bárbara Y tú se lo has dicho A Merichelle Tú se lo has dicho A Bárbara Dime Sí Ah, pues yo Pues yo también Se lo he dicho A Merichelle Ah, pues qué mal Tú no hablas Pero es que Bárbara Es mi amiga Y pues Merichelle Es la mía Esta mujer Esta mujer De verdad No sé qué tipo de relación Ha tenido Para buscar una explicación A esto Pero realmente En el estado actual Que tiene Es, como ha dicho Tóxica Para nadie Yo ya he dicho Que no quiero Solo voy a hablar De lo que veo En Gran Hermano Pero si a alguien le interesa Sé que el exnovio De Adara Ha estado dando entrevistas Y cuenta un poquito Que la historia con él Ha sido así Que le interese Que lo vea Yo no voy a entrar En ese tema Porque yo solo quiero hablar De lo que veo En Gran Hermano Vale, lo que vemos En Gran Hermano Literal Sí Lo que dice Paul Dice, mira niña Que sí Que estoy de acuerdo contigo Que sí Pero otro matiz Que habló con Miguel Este tema Y le dijo Es que si ella sabe Perfectamente Que a Merichelle O sea que Merichelle Está loca por Alan En la calle Cuando alguna amiga Tenga dudas de ella Porque no las conozca Sí, eso es lo que oye dicho De bailar el pollo Claro, eso es lo que oye dicho Y entonces No, pero el matiz es ese Que aquí sabes perfectamente Que yo no le gusto Ni en pintura Claro Que sí Que vivir con una persona Así Es complicado Porque está todo el rato Hombre, y Paul mal de una vez No, es que esa no es tu amiga Para que se lo cuente Es que esa Entonces es lo que se ha replanteado Es eso Que no puedes tener una relación Así Es lo que él pensaba Ya, pero aquí voy a hacer Un último dato Que Paul mal de una vez Sobre todo en las primeras semanas Decía que él Por el tema de la De la De la De la lucha libre Tenía un grupo de groupies Que eran Las novias de los compañeros Las hermanas Y era un poquito como Sí, sí Se está viendo una puerta Es que estoy viendo la puerta Y estoy con el yu yu Yo la voy a cerrar Esperarse que me voy a cerrar Que yo no quiero estar Quitando una Vosotros os imagináis Cállate, no digas nada De eso ¿De qué? De cosas disfrutas Vale Ya está Ya estoy aquí Vosotros os imagináis A esta Adara Imaginad la situación Ella que vaya a compartir Cosas con el novio Él haga un Hágalo con un boleto De la lucha libre Y le vengan Las típicas Siete o ocho niñas Que dice que él tiene Porque son Novias y hermanas De los compañeros Pero si eso es que Él lo ha dicho Él allí Es que Él ha dicho Es que todo Ya, pero imagínate ¿Y eso por qué Te toca en los abdominales? Es que Es para hacer las fotos Es para hacer las fotos Es que las toas Para arriba y para abajo Y hay cosas que se ha perdido Pero es que Precisamente Ha tenido una reunión Hablando de esos Yo he visto El vídeo entero Dice Cuando yo salga Dice Me digan Alguien Hace un selfie O algo Dice Es que voy a tener Programas constantes Dice Es que yo tengo Grupi Tengo fan Tengo mis cosillas Que vale Que a los que os gusta Dar Que intento verlo Con un prisma Bastante objetivo Y la casualidad De que dice Paul Que ya lo ha hecho Varias veces Pero lo he vuelto a decir Que es que Casualmente Entre él Y Merichel Tienen Amigos comunes Casualmente No sé Se lo ha dicho Sí, se lo ha dicho De que se mueven Por el mismo círculo Que tienen Amigos comunes Bueno Pues Conocidos comunes Que la hermana De uno Es amiga de él Vamos a entrar A la gala Que me he partido De risa Tú te has perdido Lo de Adara Que yo para mí No, yo lo vi No, tú Me vio Que no Que no lo has visto Que no lo has visto Él no lo ha visto Yo ha sido El que más me he reído De verdad No sé por qué Ha sido el primero Es que me ha hecho Muchas gracias Porque ella sí que se veía Así chilla Chilla Porque a mí La actitud ya De Por ejemplo De Bea Que se hace más chulita O de Clara Que va Más de Así no A mí me gusta la gente Que pasa miedo De verdad Que eso Pensé que iba a decir Bárbara Soy mala No, Bárbara Bárbara Yo esperaba más Y no No Porque A ver Yo entiendo Que tengan mucho miedo Yo soy la primera Que entiendo Que tengan mucho miedo De hecho Yo no iría A gran hermano Lo vuelvo a repetir Solo por eso No iría solamente Por eso Yo conozco muy bien Mis límites Pero no entiendo Que haya pasado La primera fase Que se reía allí Con los payasos Y que luego Ahí es guay Si no sé La foto Y ahora es que llega No sé A ver Que sí Que puede No sé Yo como soy médica Vale Que lo puedo tener Pero que me ha defraudado Yo me esperaba Que me diera más juegos Pero vamos a dejarlo En que simplemente Da que pensar ¿Vale? No, no A mí no sé A mí no da que pensar Eso son ya cosas De cada uno Pero cariño Con 108 bichos disfrazados Jijijajá Para la foto Y sales Bueno, puede ser El momento nervio Y sales En el En lo que es el cofre Que está Toda la luz encendida Que está Sí, pero había Tres tíos ahí Que había que Encerrarse Con tres tíos muertos Ahí Yo como soy así Yo Hombre No va a perder La de estas denominadas Por No, no Bueno Pero a mí me ha defraudado Yo los que más me he reído De verdad Ha sido Con Adara Yo me he reído Con Adara De verdad Lo que no me Pero no con mala leche Que me hacía gracia Que me hacía gracia A mí me hacía gracia Como los chillos Que metía Como andaba así Me ha hecho Mucha, mucha gracia De verdad Si no lo habéis visto A ver si podéis verlo En diferido O a ver si repiten En trozos En Telecinco O por la vez Sí, porque ha sido El de Adara Y el de la cordobesa Bueno Y el de Alan Y Berichel Y la frase La frase de la cordobesa Es que así Dice Por la Virgen del Carmen Tengo natas Con el chocho Dice por Dios Dice por la Virgen del Carmen Dice que tengo natas Con el chocho Es que así Yo han sido las dos Que más Que más me he reído De verdad Han sido de verdad Pero es que era yo sola En el sofá Ja, ja, ja Ja, ja Y esto es lo que se agradece De estos programas El reírte Y el pasártelo bien Porque ella está Una un poco Saturada de gritos Y luego Me ha hecho Muchas gracias Alan y Berichel Que es que La Berichel Iba a matar a Alan Es que lo tenía Es que lo tenía Así agarrado Y lo tenía el porro Y yo lo tenía En el porro Y cada vez que venían Los zombiestos Así Le daba la vuelta Y lo ponía delante Y otro que más Sí, también me he reído Sí, también ha sido Porque el Miguel También me ha hecho Me ha hecho gracia Y el Pablo No me ha gustado nada Que para los que no lo habéis visto Lo mala persona que ha sido Para los que no lo habéis visto Habían entrado Pablo Candela Monse Y Fernando Y Fernando Menos mal que tenga que haber apuntado Parece Que no se acuerde a nadie Sí, pero yo no soy una profesional Con tantos años de eso Yo solo soy Una más que comenta Y entonces Pues no me ha gustado nada El gesto ese De tirársele al pelo Ah, bueno Esperaros Que sí Que se me ha ido ya Que para los que no lo habéis visto Habían entrado Estos cuatro cruzantes Disfrazados de zombis Muertos De más Especímenes De la noche de Halloween Para asustar Pero no se podían dar a conocer Y Pablo Todo el rato Se le tiraba al pelo A Miguel Se le han visto Y no No Porque Qué necesidad había No La verdad que no me ha gustado Eso para hacer daño Para humillarlo Para Sí, porque Humillad y humillad A las personas no me gusta Ya está Lo último que queda Que usted va a hacer un vídeo De cortito Tampoco hay mucho que decir ¿Por qué no hay mucho que decir? ¿A alguien le importa a Rebeca? Con todos los respetos A la pobrecita Que llegó nueva La pobrecita Que ya Pues escuchad Con 54% Pues con demasiado poco Ha salido Y ahora ves Paul Que ha salido Porque ha entrado Sabéis que ha entrado Clara Al Menos mal que tengo aquí Las partidas de las 6 me Que no me la he tomado Ha entrado La Clara Que ha entrado al club Y ella quería nominar a Paul Porque es verdad Que estaba diciendo Ella los argumentos Que ha dicho Son que sí Que es un niño muy bueno Pero que a fin de cuentas Ha ido diciendo unos argumentos Se ha tirado 5 semanas en el club Luego aquí no hace nada Solo está con Adara Y sobre todo Un punto Y se han puesto todas a pensar Bueno y al final La han dejado ahí La del club tiene su explicación Que no es por envidia Es que el mamoncete El mamoncete En el club No sé si lo sabéis Porque no se lo tenéis claro Hacen 3 comidas loca al día Si quieren Desayunan ahí Si no Una cena Comen y cena Si Si quieren Y si quieren Pueden dormir ahí en el club Si Lo que pasa Que normalmente Lo que hacen es cenar y tal Porque se pueden estar con el grupo Pero que si quieren Pueden dormir dentro del club Que se me iba ahí Vale Esto es como No un directo Pero como si fuese un directo Porque hacemos las cosas Como las sentimos Sin guión El tema de Clara El tema de Paul Es que la nominación a Paul Sobre todo fue incitada Ella está haciendo Un poco de campaña Durante dos días Porque el argumento principal Que ha hecho a la gente Hacer que le fuesen a votar Cosas que al final No ha sido necesaria Porque yo creo que el gran hermano Escuchó lo que quiere hacer el Clara Y dice Mira oye Vamos a darle lo que el poder De que lo haga directamente Por si no sale Porque era interesante Para la audiencia Es que Paul Además de estar Comiendo en el club Lo que le da la gana Se ha puesto Bastante baguete En las pruebas Es un poco relativo ¿Vale? Pero lo más delegnable Es Y yo sí que he visto Vídeos de eso Es que ha estado Robando De comida Con el grupo De las ladronas A Dara Bárbara A ratos Merichel Y más de una vez Dea Que se le ha sumado Pero que eso Eso de robar comida Ah Y lo de robar comida Que Bárbara ha estado Toda la semana Y a Dara Lo ha dicho En las nominaciones Nomino a Leng Porque roba comida ¿Cuándo ha robado comida? Yo es que A ver Yo lo que han hecho Ver lo que han enseñado Las ladronas Las ladronas Que digan que roban comida A otra persona Yo lo que he visto Es que se había guardado Una bandeja de carne De pollo No, no, no Que se había guardado Pero no lo Pero lo sabía Alguien más de la casa Pero no se la han comido A escondida Yo al otro grupo Si lo he visto Comer a escondida Pero yo no he visto A esta gente Comer a escondida He visto lo de la bandeja De pollo Que estaba guardado Lo de la bandeja de pollo Es que tiene tela El vídeo realmente Están Merichel Puerta no está por ahí Pero principalmente A Dara Y Bea Y luego se viene Bárbara Y decían Oye, no hemos encontrado Este pollo Estaban Paul A Dara Bea Merichel Y luego se sumó Bárbara Y la cosa es Oye, y si nos frímos Esto es que va a hacer Mucho ruido Y que va a oler A lo mejor se despertane Y Bea Pues que se despierten Que no importa nada Un carajo Pero Bárbara No sabemos muy bien Por qué Se le cruzan los cables Y dice ¿Y esto qué es? ¿Quién ordenó ¿Quién ordenó La La última vez? Y fue un ablaco De ley Tú te has escondido Esto Dice Dice Yo eso no me acordaba Yo no me acordaba Eso a lo mejor Se puso de ahí abajo Para que Para que se quedase un poquito Para hacer alguna Comida Pero O sea De estar Fijaos Escondido Entre comillas Dentro de la nevera Que no en otro lado No Está dentro de la nevera Y ni siquiera eso Es como decía Eso se cocinará Para todos Que eso no es para mí Lo antes que Besar Para quitarse la culpa Porque en este Gran Hermano En este Cuando se repite Algo mucho Parece ser que el público Se lo cree Y ahora El ladrón de la casa Es Alain Y otra cosa Que he visto Que tampoco me ha gustado Eso que hacían De meterse en las habitaciones Para que encendieran Las luces Estaban hablando Estaban hablando Paul, Adara Y Bárbara Estaban hablando En una habitación Y se encendieron las luces Y dice Ay Vamos a la habitación Ahora de los otros Nos ponemos ahí Para que encendieran las luces Se han cabreado Y Clara dice Vamos Dice Porque no quiero saltar Dice Porque me he contenido Dice Porque si no la lío Bueno Decían Ay es que son bromas Pero La verdad que la broma Las bromas Con gente A la que estás enfrentada No son bromas Si claro Y más eso Si no son amigo Amigo así Te vas a gastar Esa broma Y la verdad Os imagináis Que Clara Hiciera Le hiciera eso A Bárbara Y a Dara Si no vea La que se lia Pues bueno Que en resumidas cuentas Que están nominados Apuntaos ¿Quién está nominado? Paul Por nominación De Clara De directa A Dara Bárbara Y a Elaine Y yo Sinceramente Creo que se va A Elaine Pues yo creo Ojo No porque yo quiero Que se vaya Eso es lo que va a votar El público este Que ve lo que Bárbara y a Dara Quieren Que quien se va Ahí esta semana Es a Dara No sé por qué Yo tengo Esa cosa Que se va Ahí a Dara Si hubiera justicia Sí Y otra vez Y otra vez Os digo una cosa Me parece fatal El agucheo El deseo Esta vez me ha dado pena Me ha dado pena De todo Pero de todo Me ha dado mucha pena De todo ¿Por qué te ríes? No porque Hemos hecho un pequeño corte Se nos ha llenado En la tarjeta de memoria Y me dice ¿Dónde te has quedado? De pena Digo yo sé Donde me he quedado Que me daba pena Jolín Que es verdad Que me daba mucha pena Desde el primero Al último Que cada vez que conectaban Para decirle si estaban nominados o no Estaban los pobrecillos esperando Ahí como en el matadero No me ha gustado Pobrecillo La cara que tenía Y otra vez Parece el agucheo Así Que parece un circo romano De antiguamente Que no me gusta a Milán Le gusta a 3 a 5 Eso que odiaba tanto Mercedes Milán No me gusta A esta gente le gusta Y dio otra queja Y mirad Mirad lo que ese Dijo Lo que decís Que Jorge Javier Jamás saluda Cuando va a nominar Es verdad Y Mercedes Milán Y dice Sobre todo Ella decía Hola Mercedes Y cuando el concurso decía Hola Mercedes Y así Ella se ponía Y dice ¿Qué? ¿Qué? Ay que susto ¿Qué más rollo? Se la tenía con el beso Mira Ya verás tú luego No a mí no Ah yo sí no Que no que estoy No por acá Que brumita Es brum Ya verás tú esta noche A mí que me da asustado A mí me va a asustar Que no te asustos Si te asustos todos los días Una cosa te voy a decir No voy a solar al baño Este niño es tonto Que bueno Que de verdad Que esta gala Me ha hecho muchísimas gracias Me lo he pasado súper bien Me he reído mucho Y fijaros Quien más me ha hecho reír Y además os lo recomiendo Que si lo podéis ver El vídeo de Adara El de la Noelia la cordobesa Y a la Meritxel Para mí Esos han sido los que más Me han gustado De verdad Y bueno Que ya sabéis las apuestas Nosotros pensábamos La semana pasada Que iba a salir La chica de esta Rebeca Que ha salido Es que está claro Y bueno Yo esta semana Creo que No porque yo quiera No sé cómo se desarrolla La semana Porque eso influye También mucho Pero yo creo Que el comportamiento De Adara No sé También hay mucha gente Que le gusta Adara Pero a mí ya el comportamiento Este tan extremo Que mira que es malo Hasta para ella Porque vivir con eso Sin vivir No es bueno Si pues es verdad Pero cuando se Cuando se Tiene esa forma De ser Y esa forma De eso Porque le decía a la una No es que lo que quiere Es protegerlo Eso no es protección Eso es que lo quiere Aislar y tenerlo Para ella Por una inseguridad Que ella tiene De algo O por lo que sea Pero que Aunque tenga Esa inseguridad A maula Claro No es motivo Ni excusa Para que Para que haga la vida Imposible A cualquiera persona Que se acerque Por su vida Por eso la madre De Paul Dijo lo que dijo Y bueno Pues ya sabéis Hasta aquí hemos llegado Si vosotros Sois nuevos en el canal Y habéis llegado Por este vídeo Hay más vídeos Que los podéis ver De todos los temas Y si os gustó Pues ya sabéis Os suscribís Os dais la campanita Para los avisos Le dais un like Porque esto de suscribir Me sale el dios Solo se me sale automático Esto es para el like Os suscribís Ahí abajo Y comentarnos Y comentarnos Comentarnos A ver si habéis visto La cara Y si os he hecho gracia Esto que Que ha pasado De la noche De Halloween Ah y por favor No nos podemos ir ¿El qué? Sin una mención Al enano De Gran Hermano Por favor Por favor Que el año pasado Creo que no fue ¿No? No sé Yo lo tengo que Que lo dicho Que nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Y corta Chao Suscríbete Dale like Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va a ir para el canal directo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.